Esta es una prueba del Sistema de Transmisión de Emergencia. Las emisoras de su área en la cooperación voluntaria de la FCC y otras autoridades han desarrollado este sistema para mantenerlo informado en caso de una emergencia. Si esto hubiera sido una emergencia real, usted habría recibido instrucciones donde sintonizar en su área para las noticias y la información oficial. Esto concluye la prueba del Sistema de Transmisión de Emergencia.